Esa mujer me está matando Mi corazón ha aplastado, molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor Ay, qué dolor, lo quiero Ay, corazón ha espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Dámelo, guajira, vamos a bailar Dámelo, guajira, vamos a gozar Cómo duele en el olvido Cómo duele el corazón Cómo duele el estar vivo Y si tenerte a un lado, amor Corazón Corazón espinado 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 Gracias por ver el video